¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de los sangrados gastrointestinales. Los sangrados gastrointestinales básicamente los dividimos en dos. Los dividimos en si son superiores o si son inferiores. Si hago un dibujo, este siendo el esófago, el estómago y el duodeno, los sangrados gastrointestinales superiores son del ligamento de traits hacia arriba. Estos son los sangrados gastrointestinales superiores. Y los inferiores, si estoy viendo esto es el de intestino delgado y acá colon, vamos a hacerlo brevemente. Y los inferiores son del ligamento de traits hacia abajo. Ok, entonces ¿cuáles son las causas más comunes? Bueno, del sangrado gastrointestinal pongo SGI de sangrado gastrointestinal. superior, tenemos la causa más común, que voy a poner otro color, va a ser úlcera péptica. Hasta el 30% de los casos. De ahí el resto de los casos puede ser por gastritis erosiva, puede ser por Malori Weiss, que era la persona que arquea, arquea para vomitar y se raja un poquito el esófago. Aquí sería Malori Weiss. Las úlceras pépticas las podemos poner en estómago o duodeno. Puede ser por cáncer gástrico también. Cáncer esofágico también, cualquiera de los dos cánceres. Pueden ser por esofagitis, también puede causar esto. Pueden ser por fístulas aortoentéricas. Voy a poner A de aortoentéricas. Esto es un poquito más característico. Las fístulas aortoentéricas se piensa en un paciente que tuvo un aneurisma aórtico, lo repararon, pero tuvo un sangrado gastrointestinal como 6-12 meses después. Sería un caso un poquito muy específico, pero es una posibilidad para que la consideren. Y otro importante, que también lo voy a poner en otro color, sería varicial, sangrado por las varices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática. En cuanto a las causas de sangrado gastrointestinal inferior, la causa más común va a ser diverticulosis. Pero además otras causas pueden ser angiodisplasia. Que ahorita paro y hablo un poquito de angiodisplasia. Pueden ser hemorroides. Y con hemorroides, usualmente hablo de las hemorroides internas, porque hemorroides pueden haber dos. Pueden ser internas o pueden ser externas. Las externas usualmente se trombosan y duelen mucho. Y las internas, uno usa, se rajan y terminan sangrando. Así que sería esa una de las posibilidades. Otra sería cáncer. Cualquier cáncer de colon sangra y puede sangrar abundantemente, aunque estos sangrados son usualmente más lentos. Enfermedad inflamatoria intestinal, como Crohn o colitis ulcerativa, también puede causar un sangrado gastrointestinal inferior. Y también isquemia. Entonces, esta parte de isquemia la quiero explicar con un dibujo. Vamos a dibujar aquí el colon brevemente. Y bueno, aquí el intestino delgado. Recuerden que la arteria mesentérica superior irriga dodeno, intestino delgado. También irriga apéndice, colon ascendente y colon transverso. Y la arteria mesentérica inferior irriga colon descendente y sigmoides. Entonces, AMS de superior y AMI de arteria mesentérica inferior. Entonces, el ángulo esplénico es el que está más predispuesto a infartarse. ¿En qué contexto sería? Usualmente el contexto de un paciente que está en shock o hipotenso. Entonces, el primer área que va a parar de irrigar o va a tener menos irrigación va a ser el área del ángulo esplénico porque es donde se unen los dos extremos de los vasos sanguíneos, tanto los que vienen de la mesentérica inferior como de la mesentérica superior. Entonces, esta es un área que está predispuesta a que se forma isquemia y por tanto se forma necrosis y entonces ahí puede causar un sangrado gastrointestinal. Esto se llama colitis isquémica. Otra forma de isquemia es isquemia mesentérica aguda. ¿Qué pasa en estos pacientes con isquemia mesentérica aguda? Usualmente vamos hablando del contexto de un paciente que tiene fibrilación atrial o alguna forma que produce trombos arteriales. Entonces, por la arteria mesentérica superior viaja un trombo a alguna de sus ramas y este trombo usualmente bloquea algunas de las partes del intestino delgado. Entonces, esta parte del intestino delgado, bueno, puede ser el colon también. Voy a hacer el ejemplo del colon, pero usualmente pasa en el intestino delgado. Claro, hay isquemia de la área que irriga ese vaso. Entonces, eso se llama isquemia mesentérica aguda. Entonces, esas serían las causas de isquemia. Y lo otro que puede ser que los pacientes tengan malformaciones arteriovenosas. También eso me puede causar sangrados gastrointestinales inferiores. Entonces, quería mencionar de los sangrados gastrointestinales inferiores, angiodisplasia. Angiodisplasia es una condición en donde se forman erróneamente los vasos sanguíneos, pero está asociada a varias condiciones y varias enfermedades. Entonces, está asociada a los pacientes mayores de 60 años, a los pacientes con estenosis aórtica, a los pacientes con enfermedad de von Willebrand y a los pacientes con enfermedad renal crónica. Usualmente van a poner, como estenosis aórtica es bien prevalente en los pacientes mayores de 60 años, usualmente van a poner un paciente de 60, 70 años, 70 y tanto. Tiene un soplo sistólico, increyendo, decreyendo, y tiene un sangrado gastrointestinal. Y, vamos a decir, hace una endoscopía, no ves nada, hace una colonoscopía, no ves nada, ¿qué puede ser? ¿Por qué digo esto? Porque angiodisplasia usualmente sale en los intestinos delgados. O sea, usualmente no lo voy a ver. Puede salir en el colon, pero también es una de esas causas que sale en el intestino delgado que no lo voy a ver fácilmente. Ok, entonces, ¿cómo se van a presentar los pacientes? Los pacientes con sangrado gastrointestinal superior se pueden presentar con melena, la mayoría de las veces se van a presentar con melena, o heces negras malolientes. Lo que pasa es que ya arriba del ligamento de traits tuvo tiempo de la sangre combinarse con las heces y entonces van a salir juntas. No va a haber esa diferencia. Pero, a un 10% de los casos, es posible que salga como hematoquesia. Es decir, sangre roja. Veo sangre roja mezclada con las heces. ¿Cómo sería esto? Bueno, si el tránsito intestinal es bien rápido, el sangrado es bien agudo y el tránsito intestinal es bastante rápido, entonces no da tiempo de mezclarse la sangre con las heces y por tanto tienen hematoquesia. Entonces, es una posibilidad también. Además, los pacientes van a tener BUN creatinina elevado. ¿Por qué? Porque los pacientes sangran y a medida que va pasando la sangre, el protánsito intestinal van reabsorbiendo nitrógeno urea. Entonces, como reabsorben nitrógeno urea, se eleva el BUN. Y lo otro es que estos pacientes, un poco más probable que el sangrado gastrointestinal inferior, se presenten con hipotensión o ortoestasis. Hipotensos o hipotensión ortoestática. La hipotensión ortoestática sería que sube el pulso con cambio de posición, es decir, acostado, asentado, sube más de 10 el pulso o cae la presión arterial sistólica más de 20 puntos. Eso sería con las presentaciones de sangrame que tiene el superior. El inferior usualmente se va a presentar con hematoquesia. Ok, entonces esto es con la etiología del sangrado gastrointestinal. Ahora, ¿cómo va a ser el manejo? Bueno, con el manejo, lo primero que va a tener que hacer es estabilizar al paciente. Lo que pasa es que sangrados gastrointestinales, el paciente está sangrando en un lugar vacío, o sea, no le está causando presión, está sangrando en el tracto gastrointestinal, pero no hay necesariamente nada que lo pueda parar. Entonces, él puede perder muchísima sangre a través del tracto gastrointestinal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es estabilizar. No importa tanto identificar la etiología como agudamente darle líquidos y agudamente tratar de estabilizarlo de todas las formas posibles. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que dejarlo en nada por boca, claramente. Además, inserto dos catéteres intravenosos periféricos, uno en cada brazo. A veces las preguntas quieren confundir y decir, le pusieron un catéter intravenoso. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer una endoscopía y una de las respuestas es ponerle un catéter intravenoso en el otro brazo, la respuesta es ponerle el otro. O sea, hay que estar en cuenta que ponerle los dos catéteres porque el paciente necesita líquidos, uno en cada brazo. No tiene un brazo, etcétera, no pueden ubicarle el segundo y una de las opciones o una de las respuestas es ponerle uno central también sería el siguiente mejor paso. O sea, esto es lo primero que hay que hacer. Hay que tomarle muestras de sangre, un PHC, más tiempos, TP, TTP, ver si es algo prolongado que puedo tratar agudamente, o sea, algún tiempo prolongado que puedo manejar. Tengo que hacer una historia física, examen físico, tacto rectal. Tengo que definir, dependiendo de la historia, si yo sospecho más que es un sangrado de vías superiores o de vías inferiores, si el paciente tiene la hemoglobina menor a 7 a 8, esa parte va a depender un poco más de las guías, hay guías que hablan de 8, hay otras que se quedan con 7, ellos no se van a poner en ese interín de la duda, es decir, o le ponen que el paciente tiene 9 hemoglobina o le ponen que tienen 7 y hay que transfundir. Entonces, si tienen esto, hemoglobina menor a 7, u 8, dependiendo de la guía, transfundir. Y referir a gastroenterología para el siguiente manejo. Si el paciente está inestable, tengo que hacer ABCDE y eso incluye intubación, si necesito intubarlo, vía central y vasopresores, si el paciente necesita vasopresores, todo esto va dentro de estabilizarlo primero antes de seguir con el manejo. Esto si el paciente está inestable. Adicional a esto, le tengo que dar al paciente inhibidores de bombas de protones intravenosos. Realmente, esto es más que todo pensando en ulcera péptica porque me va a disminuir morbi-mortalidad en los pacientes. Claro, si al final el paciente tiene un sangrado inferior, bueno, no me sirvió, pero tampoco estuvo tan extra. Pero sí me sirve más que todo para los sangrados superiores. Niveles de bombas de protones. Y además, tengo que considerar en los pacientes si tienen cirrosis, o sea, tienen cirrosis y sospecho de un sangrado de varices, entonces tengo que darles ocreotide y tengo que darles ceftriaxona o alguna fluoroquinolona como profilaxis para peritonitis bacteriana secundaria. Entonces, estabilizo al paciente. Al final, toda esta parte va siendo dinámica, pero bueno, luego de estabilizarlo, entonces dependiendo de lo que yo pregunté, lo que yo vi, es un sangrado superior o inferior. Entonces, vamos a decir que en este caso es superior y luego voy a hacer otro de sangrado de estenial inferior. Bueno, ¿el paciente está hemodinámicamente estable o no? Me pregunté si estable. Si el paciente sí está estable y es un sangrado de superior, lo primero que vería es una endoscopía. Sospechando que es un sangrado de estenial superior, buscando ulcera péptica, algo que pueda revertir. La endoscopía es diagnóstica y es tratamiento. Puedo cauterizar, puedo manejar las lesiones con la misma endoscopía. Si encuentro el sangrado, perfecto. Si no encuentro el sangrado, entonces procedo a colonoscopía. En colonoscopía también busco. ¿Encuentro el sangrado? Perfecto. Si no encuentro el sangrado, entonces la lesión no está ni aquí ni la lesión está en el colon. Entonces está en algún lado del intestino delgado. ¿Qué puede ser la lesión? Puede ser angiodisplasia, puede ser enfermedad crón, enfermedad la colonoscopía no me sirvió. Entonces procedo a evaluar el intestino delgado. ¿Cómo lo evalúo? Hay varias cosas que puedo hacer. Puedo hacer una enteroscopía de empuje. Puedo hacer una angiografía. Puedo hacer una endoscopía por cápsula. Y puedo hacer un test nuclear de gamografía de glóbulos rojos. ¿Cómo decido cuál hacer? Usualmente no se van a meter en preguntar si prefiero una o prefiero otra. Pero algunas diferencias. La angiografía, por ejemplo, me ayuda para esos sangrados que son más agudos o un poquito más intensos. Si el paciente del sangrado es muy chico, no lo voy a quizás poder ver con la angiografía. La endoscopía por cápsula. Yo me trago una cápsula y veo todo el tracto gastrointestinal a medida que va pasando la cápsula y entonces va tomando fotos, fotos, fotos de las lesiones y entonces yo puedo encontrar dónde está la lesión. en la gamografía de glóbulos rojos yo puedo buscar esas lesiones que el sangrado es un poco más lento. Como el sangrado es un poco más lento y el test es nuclear, aún con poquitos glóbulos rojos pasando lo voy a poder encontrar. Entonces, si ellos llegan a poner la pista de que la lesión es un poquito menos sangrante o más sangrante, ahí sí uno puede preferir una versus otra. Pero usualmente no se van a meter en eso. Ok, ¿qué pasa si el paciente no está estable? Estamos hablando de que el paciente sí está estable. Bueno, el paciente no está estable. Entonces, igual hago una endoscopía para buscar algo que yo pueda resolver. Yo veo si yo puedo hacer hemostasis en este paciente. Si lo puedo hacer, perfecto. ¿Pero qué pasa si no encontré lesiones? Si no encontré lesiones, está muy difícil que un paciente inestable lo preparo para una colonoscopía. Eso probablemente no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, lo siguiente sería buscar radiología intervencionista y cirugía. Entonces, lo que voy a hacer es un angiocat más embolización. Más embolización o, bueno, cirugía, dependiendo de qué tan extensa está la lesión, etc. Pero lo más probable es que sea un angiocat y después haya una angiografía y embolizaría a la embolización del área que está sangrando en estos pacientes. Como les dije, parecido a la angiografía, esto es ideal en las lesiones que son un sangrado más abundante. Si el sangrado es muy leve o muy chico, probablemente no lo encuentre. Pero si el sangrado es lo suficiente, el angiocat lo va a ver. Y en los pacientes inestables, es probable que el sangrado sea bastante. Entonces, ya después de todo esto, traté el sangrado agudo, logré resolver el sangrado agudo, hice hemostasis que ya no está sangrando el paciente, entonces me enfoco en tratar la causa primaria. Ok, eso sería con si el sangrado es superior. ¿Qué pasa si el sangrado es inferior? Vamos a decir. Entonces, pensando que el sangrado gastrointestinal es inferior, en sangrado gastrointestinal inferior, hago lo mismo, nada por boca, 2KT3IB, BHC, TP, TTP, algo que no había mencionado. Si el TP me regresa mayor a 2.5, yo tengo que revertir la anticoagulación que tiene ese paciente, dependiendo de qué tiene, así es como la revierto. Entonces, seguimos con inferior, pero si el paciente está estable o no. Entonces, si el paciente sí está estable y yo sí sospecho que es un sangrado gastrointestinal inferior, bueno, ahí puedo hacer una colonoscopía o sigmoidoscopía. Si hago una sigmoidoscopía dependiendo de mi sospecha o la decisión del gastroenterólogo en el momento y no veo nada, entonces de ahí tendría que proceder a la colonoscopía. Si la colonoscopía no sale nada, entonces no sale nada. Hago una endoscopía al paciente. Si la endoscopía no sale nada, entonces lo mismo de intestino delgado. Voy a poner ID de intestino delgado de las mismas cosas que habíamos hablado aquí, endoscopía empuja, angiografía, endoscopía por cápsula, etc. Si el paciente no está estable, entonces aquí viene la pregunta. Vamos a decir que yo yo sospecho que es un sagrado intestinal inferior pero el paciente no está estable. Ahí tengo que considerar verdaderamente es inferior o no es inferior porque como les dije en los pacientes inestables está bien difícil a casi imposible que le haga una colonoscopía. Entonces lo ideal o lo que va a terminar es que voy a tener que descartar algo superior. ¿Cómo lo descarto? Con una endoscopía. En caso de dudas una de las posibles opciones es que pregunten por un lavado por sonda nasogástrica. ¿Qué significa eso? Le pongo al paciente una sonda nasogástrica y entonces a un lavado si retorna sangre entonces confirmo que el sangrado es superior porque si hay sangre en el estómago significa que el sangrado es superior y entonces si prosigo a hacer mi endoscopía superior. Pero esto tiene falsos negativos así que no es 100% certero. Pero es una de las posibles opciones en el caso que yo tenga la duda. Claro, lo ideal es que hacerle una endoscopía si la endoscopía no resulta nada bueno vamos a decir si el paciente sigue inestable si el paciente sigue inestable entonces voy a tener que hacerle angiografía y embolización porque la colonoscopía no se lo voy a hacer en alguien inestable voy a buscar por angiocat igual que por acá y tratar de hacer una embolización si el paciente si está estable entonces ahí si haría una colonoscopía entonces una vez que logro la hemostasis en estos pacientes de ahí voy a tratar la causa subyacente ¿qué pueden ser esos tratamientos de causa subyacente? bueno en ulcera péptica alicobacter pylori ver si es por helicobacter tratamiento de helicobacter y niveles bombas de protones en diverticulosis si esta diverticulosis me produzco un sangrado gastrointestinal probablemente tenga celuna de mi colectomía al paciente porque esto puede recurrir de estas causas las únicas otras que yo trataría quizás serían la isquémica cualquier isquémica va a haber que hacerle cirugía al paciente y removerla y bueno el resto de las causas ya si la habíamos hablado en otros videos así que eso si lo trataría según eso en cirrosis a las varices yo les doy bandas gástricas o sea uso unas bandas gástricas para evitar el sangrado y si aún así con las bandas gástricas el paciente pues sigue sangrando lo siguiente es hacerle un tips que es ponerle un shunt portosistémico entonces con ese shunt trataría de evitar estos sangrados variciales pero esa parte la vamos un poco más en el módulo de hepático y cirrosis entonces bueno los veo para el siguiente video gracias